¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Hoy día les dejo un ahumado en verde oscuro. Bueno, tomé unas cintas que ustedes saben que yo siempre utilizo y esta ocasión son de Minnie Mouse. Así que voy a estar tomando también esta paletita en... es de Lourdes y es una sombra verde. Y voy a estar aplicando con esta brocha de Ducolor. La vamos a estar aplicando en lo que es la cuenca, ya saben. Lo que me gusta es que a la hora de aplicar con la cinta hace un mejor acabado. Bueno, en este caso de que hayan chicas también que les guste que la parte externa del párpado quede como que más ahumado. A veces hay personas que les gusta como que más rasgado, o sea, más marcadito, así como yo lo estoy haciendo con la cinta. ¿Ok? Puedes tener esas dos opciones. Luego voy a estar aplicando con esta brocha de Difuminar que también es de Lourdes y vamos a tomar de esta misma paleta la sombra negra. Primero vamos a aplicar un poquito nada más y lo vamos a empezar a distribuir más lo que es en el párpado móvil. Después de difuminar la primera capita vamos a agarrar aún más color de la sombra negra. Ok, con paciencia. Yo agarré de poco en poco la verdad chicas porque luego ustedes saben que a veces la sombra negra a veces se cae, se mancha. Entonces para no hacer como que un desastre entonces decidí aplicar así como que de poco, con calma el color. Luego después de esto chicas vamos a estar utilizando este limpiador fácil y rápido de Ducolor. Este de aquí nos ahorra el tiempo también porque ustedes saben que estuve utilizando la sombra negra y quedó limpia instantáneamente. Eso solamente es para algo momentáneo. Luego voy a tomar esta sombra verde, perdón, que es oscura, es un poquito más potente y la vamos a aplicar entre las dos sombras, entre la negra y la más clarita. Así vamos a realizar lo que es nuestro ahumado. Como es un ahumado verde oscuro, entonces como no tenía un verde oscuro completamente, tuve que hacerlo de esta manera con la sombra negra y luego aplicar lo que es la sombra verde. Aplicamos ahora esta sombra que es como un tono huesito y lo aplicamos lo que es en el hueso de la ceja. También me olvidaba chicas, aparte después de delinear, agarré un lápiz negro o puede ser lápiz marrón en la línea del agua. El delineado lo puedes hacer al que a ti más te guste, puedes hacer incluso un delineado delgadito o si no lo puedes dejar así. Pero yo quise hacer como que un maquillaje así tipo más urbano, un poco juvenil, perdón, pero que tenga color. Así que de esta manera es como acaba mi delineado, así que retiramos la cinta, aunque la cinta me estaba sacando un poco de la piel ya. Vamos a utilizar ahora este iluminador Lumos que es líquido y lo que quise hacer es como que pasarle todo alrededor del delineado. Entonces para esto sí tuve que tener mucha paciencia chicas, primero pasé por la parte de afuera y luego por la parte de arriba. Así que para esto sí tómense su tiempo para que no les vaya a salir un poquito chueco. ¡Suscríbete al canal! Después de delinear vamos ahora a pasar con el primer. Estoy usando el de L'Ur. Este primer es contra la piel grasosa y la verdad que es estupenda. Es muy buena. Solamente paso en las zonas donde yo siento que de verdad me sale la grasita. Ahora ustedes saben cuál base estoy utilizando, la Dermacol y la de Kate que es la de Farmacia en el tono G. La base Dermacol no me acuerdo muy bien el tono chicas porque no lo encuentro en el frasquito cuando me mandaron el producto. Pero yo si lo busco se los hago saber en Instagram. Bueno chicas después de hacer nuestro contorno voy a utilizar ahora este verde más oscurito. Como es como un poco más pálido pero lo voy a aplicar debajo solamente para sombrar un poquito. Y luego después vamos a pasar lo que es este máscara de pestañas. Ahora voy a agarrar la sombra dorada y la voy a estar aplicando lo que es en el lagrimal para que nos dé un toquecito de luz. Lo que me gusta de este maquillaje que a pesar que tiene un color muy fuerte siento que no se ve como que tan así tan escandaloso ya que las sombras no son tan extendidas. Este maquillaje les va a ayudar también mucho a las chicas de párpado caído. Las pestañas son de Juju Lashes tienen código de descuento también K2L1. Este muy pronto va a haber un sorteo de toda la colección de estas pestañas que es de una amiguita que acaba de sacar. Así que luego después ya les comento sobre eso. Vamos a estar poniendo muy bien las pestañas. Estas pestañas me gustaron, son pequeñas pero muy lindas, muy rizadas también. Vamos a utilizar este lápiz que se llama Tuscan que es de la Splash. Ya saben que tienen también código de descuento K2L1. Este lápiz labial lo utilicé en todo el labio así que me gustó mucho. Pero si ustedes quieren utilizar otro lápiz, chicas pueden hacerlo porque tal vez a chicas que no les guste algo tan oscuro en los labios. Ya para casi terminar nuestro look, vamos a utilizar iluminador. Así que vamos a utilizar esta vez el de Huda Beauty con esta brochita de Duque Color. Lo aplicamos en las partes altas. Ya saben que eso nos va a ayudar mucho a nuestro rostro para realzar bien nuestras fracciones. Y bueno mis dolls, eso sería todo. Espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho porque se veía como un ahumado muy sencillito y muy lindo. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video. Regálame un dedito arriba si te gustó. Compártelo con tus amistades. Déjame tu comentario y tu petición aquí abajo. Nos vemos mis dolls luego en los comentarios. Bye bye.